El libro no tenía título, solo una cubierta de un material oscuro y liso, abrió al tacto que parecía absorber la luz, cuando alguien se atrevió a abrirlo, las palabras en su interior se desvanecían y surgían en su lugar símbolos extraños que danzaban en la página hasta que el lector caía en un profundo trance, era en este estado de hipnosis que comenzaba la verdadera pesadilla, la ciudad que se revelaba de los ojos cerrados del lector era una metrópolis tejida de sombras y luces titilantes, como si cada estructura estuviera construida con hilos de penumbra y destellos espectrales, no había sol por ningún lado, pero el cielo se llenaba de un fulgor iriniscente, y las sombras lanzaban al compás de una sinfonía que parecía surgir desde todos lados y desde ninguno a la vez, pero que hacía redundar a la tierra misma, las criaturas que habitaban esta ciudad eran seres que desafiaban la lógica y la razón, sus cuerpos eran una amalgama de formas etéreas y material orgánico, de sus cuerpos y de sus cabezas casi semejaban a capullos de flores marguitas, exudaban una sustancia luminescente que caía en filamentos sobre sus torsos alargados, aquellas expresiones tomaban la forma de flores, pero eran flores que emitían una vibración constante, una melodía que se unía a la sinfonía de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 Se morían con gracia en medio de la ciudad. Sus extremidades delgadas y angulosas tocaban instrumentos formados a partir de lo que parecía ser los restos de estructuras cálidas. Estos instrumentos estaban portados en un metal extraño negro como la luz, y sus cuerda y tubos vibraban con tonos que penetraban el alma. El entorno y la arquitectura de la ciudad eran una extensión de la simfonía obviente. Las edificaciones no tenían una forma de vida, sino que se retorcian y se deslizaban, siguiendo los ritmos de la música. Los edificios parecían estar vivos, palpitando a alguien solo por las calladuras. No había puertas ni ventanas, solo pasadizos oscuros que conducían a más sombras y luces. Los suelos de la ciudad estaban cubiertos por una especie de negridad densa y brillante, que se arremolzaba alrededor de los pies, creando figuras fugaces y efímeras, que se desaparecían al instante. En el centro de esta ciudad de sombras y melodías, se alzaba una torre imponente, construyendo lo que parecía ser cristal oscuro, de donde emanaba la simfonía que dominaba el lugar. Dentro de esta torre, era la escena más alta, porque el que había leído el libro podría encontrarse a sí mismo frente a un espejo, un espejo de obsidiana oscuro, donde veía su reflejo deformarse en una criatura, en una de las formas que sumía la simfonía eterna de la ciudad. Para aquellos que habían leído el libro, nunca saldrían del trance, pues ese libro se cerraría solo, dejando el desafortunado atrapado para siempre en la ciudad oscura, donde las luces son la única compañía, y la música ahora será eterna entre las flores y las sombras. Y pensé para mí, si existen Dios, que sea que sea real. Y pensé para mí, si existen Dios, que sea real. ¡Eso es que sea real! ¡Eso es que sea real! ¡Eso es que sea real! ¡Gracias! 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 La oscuridad me envolvía como un manto de nieblas, y mi mente se debatía en un mar de corrupciones. Los objetos que antes eran sólidos y tangibles, ahora solo se desvanecían como sombras en la luz del sol. Me sentía perdido en un laberinto de espejos donde cada reflejo me mostraba una realidad diferente. Y los paisajes que me rodeaban eran de un planeta desconocido, o tal vez de un plano astral que trascendía la comprensión humana. Las criaturas que me rodeaban comprensían con mi convictos que no podía entender. Como si estuvieran hablando en un lenguaje que solo podía ser interpretado por mis inconscientes. Me sentía como si estuviera atrapado en una pintura surrealista donde los colores y las formas secundiales de una melodía descubran. No sabía si algún día podría regresar a mi hogar, o si debía aceptar que este nuevo lugar irreal era ahora... Mi nueva casa. La sensación de desorientación era abrumadora, y mi mente se rebelaba contra la idea de aceptar esta nueva realidad. Pero al mismo tiempo sentía una extraña atracción hacia este lugar. Como si estuviera siendo llamado por una fuerza desconocida. Era este el destino que me había sido asignado. Era este el lugar donde debería encontrar la respuesta a las preguntas que había estado haciendo durante todavía. No lo sabía, pero estaba decidido a explorar este nuevo mundo. Aunque fuera a costa de mi propia fortuna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!